hoy le vamos a preparar un remedio natural para los hombres si ustedes los hombres que no se le para el pajarito que no le funciona que necesita ayuda aquí está la ayuda que usted anda buscando que usted necesita para mantener a su esposa su novia a su amante a su querida contenta estos son solamente dos ingredientes que usted tiene que tener en casa que es diente de ajo natural no lo usen en polvo para este remedio tiene que ser diente de ajo y también por aquí tenemos miel de abeja natural 100% natural traída de los barriles esto no lo compramos en supermercados le traemos de los barriles y por eso vamos a usar esta miel para este siguiente remedio para los hombres recuerden si esto le va a ayudar con el pajarito no mantener en esto todo el tiempo sin ningún problema solamente tiene que hacer este remedio dos veces a la semana y usted verá porque esto natural que no tiene efecto secundario no le va a hacer daño a su salud a su cuerpo no le va a hacer daño y le voy a enseñar cómo prepararlo para que no lo dejen de hacer en su casita continuamos ok por aquí le voy a hacer la muestra vamos a guayar solamente guayar tres dientes de ajo con un guayo que usted tenga en su casa si usted quiere lo tritura de otra forma pero yo lo voy a triturar de esta forma le estoy dando más o menos una idea para que usted no lo dejen de hacer en su casita ok ya triturado los tres dientes de ajo el próximo paso vamos a echarle miren la cantidad una cucharadita de miel y esto usted se lo va a comer mire está triturado los tres dientes de ajo y el próximo paso le vamos a echar la misma cantidad que está de miel ok ya como ven por aquí mire una miel natural 100% natural entre traímos del campo y recuérdense que para este remedio tienen que ser miel natural traten de buscar la mejor miel que usted tenga en su área para que haga este remedio entonces hacemos una lega homogénea del ajo y la miel esto le va a mandar sangre a su miembro y esto va a mantener electo cada vez que usted quiera tener relaciones con su esposa o su amante o su novia o quien usted quiera pero no lo deje de hacer que va a ser con esto de porque tenga la liga homogénea coge la misma cuchara y se come la cuchara de esto no pica porque la miel le mata el picante pues ya ustedes saben háganlo en su casita póngalo a prueba es muy fácil es muy sencillo y es muy económico y 100% natural que sé que le va a gustar a cada uno de ustedes usted mujer si usted ve este vídeo hágale a su esposo que te verá que va a quedar encantada es fácil es sencillo y es muy beneficioso para cada hombre nos vemos en otro vídeo compártanlo denle like y se pueden suscribir este canal de medicina naturales o remedio natural será hasta la próxima baba